¡Aplausos! Y siendo el capitán del equipo Cuando no aporta absolutamente nada En estos momentos el equipo necesita Es un capitán que hable Y que en realidad se tome en serio su papel Como lo viene siendo el Becoso Correa Hoy se demostró que Lo que se necesita es alguien que desde adentro Motive y por lo menos lleve a los jugadores A ser conscientes de la situación Que pasa el equipo Pero de resto nada más El partido más de lo mismo Un equipo sin profundidad, un equipo sin idea de juego Un equipo que las pocas que tiene no las mete El Once Caldas tuvo un segundo tiempo Donde el arquero olympicano sacó dos jugadas Con seguidas Opciones de gol pero nada más Entonces creo que el partido fue Nada El partido pudo haber sido un correo electrónico Como dijo un periodista Juancho Entonces creo que el Once Caldas No tanto el Once Caldas Los jugadores ya no son conscientes O si son conscientes pero no se les da la gana De asimilar que estamos en una situación crítica Que esto no es un juego Ni el hecho de que sea el primer semestre En el segundo semestre Hacemos los juntos para no descender No Es que el Once Caldas Si no lo hace ahora Vamos a llegar a una parte En el segundo semestre En que nos vamos a desinflar Y nos vamos a ir a la B Es que ya es tedioso Tener que estar hablando en cada fecha De que el equipo no tiene alma Que el equipo no tiene corazón Entonces ni compromiso Entonces creo que ya para nosotros Es desgastante Tener que decir lo mismo Todas las fechas Cuando estos jugadores No son conscientes De todo lo que pasa Alrededor del equipo Entonces creo que Más que nada Sarmiento Recibe para cambiarle el chip Y volver a la realidad Lo que es el Once Caldas Un equipo que tuvo historia Pero ya Realmente No es nada No es nada